Este es un podcast de RPP. Discusiones, sin filtro ni edición. Aló, hermanos, con Augusto y Joaquín Rey. We welcome the Republican nominee, President Trump. And the Democratic nominee, Vice President Biden. Will you tell us how much you paid in federal income taxes? You paid millions of dollars. Millions of dollars, yes. You're the worst president America has ever had. White supremacist and right supremacist. White supremacist and right supremacist. Aló. Aló, Augusto. Hey, Joaquín, ¿cómo vas? Oye, ¿viste el debate de ayer de Estados Unidos? Lo vi entre Joe Biden y Donald Trump. El primer debate de los tres que habrán antes del día de la elección, que es 3 de noviembre, ¿no? Fue una cosa de locos. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, los debates entre Hillary y Donald Trump en el 2016 y en el 2015 y eran agresivos, ¿no? Pero lo de ayer ya ha sido otro nivel. Sí, la verdad es que a mí me cuesta entender mucho cómo tantos compatriotas allá en Estados Unidos y en Perú siguen justificando y hasta aplaudiendo a Trump. Yo no sé qué desensatez o ejemplo le pueden ver. No puede ni articular una sola idea de forma coherente. Pero yo creo que incluso para su base de apoyo, ¿no? Ya lo de ayer ha sido demasiado, ¿no? Porque alguien que no puede seguir reglas tan básicas como quedarse callado en su turno, ya es una cosa ya... Es inaceptable. Pero Joaquín, por favor, ¿no te acuerdas cuando Donald Trump dijo que él podía salir y disparar a alguien en la quinta avenida y su base no lo iba a dejar? Porque él tiene una base muy sólida. De hecho, ayer, no sé si te diste cuenta, que fue incapaz de reconocer que existen movimientos de supremacía blanca en Estados Unidos, a pesar de que esos movimientos han causado la muerte a ciudadanos que se supone él debe proteger. Él sabe que esa es su base y él los empodera. Y a esos grupos, como los de supremacía blanca, les envía mensajes a través de sus intervenciones. Claro, lo que a mí me cuesta entender, francamente, y es una interrogante que he tenido los últimos cuatro años, es efectivamente hay un grupo racista en Estados Unidos que va a apoyar a Trump, pase lo que pase, ¿no? Pero solo con esa gente no puedes ganar. Hay gente más en el medio del espectro político a la que tienes que convencer, ¿no? Y yo, francamente, no entiendo cómo ese grupo, más hacia el medio, puede sostener ese apoyo. O sea, se está reduciendo y por eso es que Biden le lleva más o menos unos ocho puntos en las encuestas de voto popular. Pero debiera ser mucho más. O sea, no iba a entender cómo sostiene ese apoyo. En parte, lo que también estamos viendo es una polarización sin precedentes de Estados Unidos y del mundo en general. Y en parte también por lo que sucede en el mundo de las redes sociales, los algoritmos y la forma como estamos consumiendo información. La forma como la comunicación política se puede enviar a pequeños grupos de electores en base a la información que ellos quieren ver y se crean estas burbujas informativas, está generando una división en Estados Unidos que se está viendo en este momento, ¿no? En donde los republicanos creen que lo peor que le puede pasar al país, el enemigo más grande del país son los demócratas. Y los demócratas creen también que el enemigo más grande que tiene Estados Unidos son los republicanos, lo que en la práctica no es real. Y de hecho, el presidente Trump abona un poco en esa polarización, porque si notabas ahí en el debate, cada vez que podía, Trump trataba de asociar a Joe Biden con la izquierda radical, como la llama Trump, ¿no? Entonces, permanentemente lo trata de asociar a, por ejemplo, a Bernie Sanders, que es una izquierda más agresiva, si se quiere, ¿no? Y tuvo una respuesta interesante Biden ahí, porque él dijo, hoy día el partido demócrata soy yo. Soy yo, ¿no? Y eso lo que quiere decir es, bueno, efectivamente en mi partido hay gente más a la izquierda, está Elizabeth Warren, está Bernie Sanders, está Alexandria Ocasio-Cortez, pero ahora el partido es mi posición y es una posición más moderada. Bueno, eso es lo que, es como la peruanización de la campaña americana, ¿no? Básicamente decir que todo el que no esté con el partido republicano o con Donald Trump está básicamente al lado del chavismo, ¿no? Y que Joe Biden va a llevar a Estados Unidos, o arrastrar a Estados Unidos a una suerte de dictadura comunista. Lo que es una narrativa realmente absurda, porque Joe Biden es un conocido centrista que no significa ningún riesgo para Estados Unidos o su economía. No es para nada radical, ¿no? Es un peligro para la democracia. Sí, ¿qué va a hacer Joe Biden radical? No todo lo contrario, es bastante moderado, es parte del establishment político norteamericano, ¿no? Y eso evidencia también, y ahí déjame terminar esta idea, eso evidencia la polarización de la política americana, donde se cree que Joe Biden es una especie de peligro para la economía norteamericana. Bueno, es como cuando en Perú se dice que Vizcarra es el chavismo, ¿no? Eso evidentemente no tiene conexión con la realidad, ¿no? Es un poco lo que pasa allá también. Ahora, ¿qué te pareció el desempeño de Biden en el debate? Joe Biden es un muy mal orador, es blandengue, y al frente tiene a un matón y mentiroso. Entonces, a Joe Biden a veces se le ve como que está siendo avasallado en todo momento, y eso transmite una sensación de debilidad, a pesar de que tiene una posición mucho más propositiva, mientras que Trump recurre al miedo. Es una posición difícil porque, por un lado, claro, puede verse como que se deja arrollar, ¿no? Por Trump, porque Trump hablaba y hablaba y hablaba, pero de otro lado también podría interpretarse como que él sí quería respetar las reglas de juego, ¿no? Entonces, por los dos lados te puede ir mal con Trump, porque si tú también hablas y no permitas que él te atropelle, de alguna manera no estás cumpliendo con las reglas del debate, pero si te quedas callado y solamente él habla, se te proyecta como alguien débil, ¿no? Entonces, ese es el problema de debatir con Trump y debatir en general como matones, como en Perú, por ejemplo, las entrevistas que hace Philip Butters, ¿no? Que sencillamente no puedes hablar. No, no, Philip Butters no entrevista, interpela, interroga, acusan. Igualito es en el caso de Trump. O sea, porque veía luego el fact-checking de CNN, que es el momento en el cual evalúan si lo que ha dicho un candidato es verdadero o falso, y Donald Trump básicamente mintió a lo largo de toda la presentación, o dio datos falsos o inexactos, ¿no? Entonces, ya estás frente a la mentira y la barbarie, ¿no? Algo absolutamente sin precedentes en la política de Estados Unidos es la posición de Trump sobre la legitimidad de las elecciones. O sea, él al final no pudo responder que no pudo afirmar que aceptará el resultado de las elecciones. Eso es increíble. En Estados Unidos nunca ha pasado eso, ¿no? Un presidente que participa en un proceso, pero que dice que si pierde no acepta los resultados. Y esta es una narrativa que él viene construyendo desde hace semanas, si no meses, en donde pone dudas sobre la legitimidad de las elecciones y, desde mi perspectiva, prepara la cancha para no reconocer el resultado de una carrera que posiblemente pierda. Si no le es favorable, es muy probable que él no se quiera ir inmediatamente, que quede una auditoría. Y estaríamos viendo el preámbulo de quien se perfila como el primer presidente abiertamente golpista en Estados Unidos, o dentro de Estados Unidos, en todo caso. La incoherencia es que si es que tú vas a cuestionar los resultados cuando pierdas, deberías también cuestionar los cosas que ganas, ¿no? Porque básicamente es el mismo proceso con las mismas reglas. Eso es mucho pedir. Claro, pero es increíble que ese razonamiento se sostenga y que no sea más cuestionado, porque finalmente tú te prestas un proceso y te sometes a sus reglas y aceptas los resultados, ¿no? Y Trump abiertamente está diciendo, no solamente dice que no va a aceptar los resultados, sino que dijo ayer en la noche en varias oportunidades que va a haber un fraude y dijo literalmente que va a ser algo horrible. Claro, está sembrando esta idea del proceso electoral fraudulento y que le están robando las elecciones, y es una manera de preparar la cancha para una acción golpista en caso pierda en las urnas. Pero, bueno, ¿qué va a pasar? Es muy difícil saberlo, porque recuerda que a pesar de que Joe Biden está adelante y Trump se está acercando, en el año 2016, ¿cierto?, que fueron las elecciones entre Clinton y Trump, Clinton ganó por 3 millones de votos. Sin embargo, en base a las reglas electorales de Estados Unidos, Trump tuvo más delegados porque ganó en estados donde había mayor cantidad de delegados. Bueno, y ganó en muchos de los swing states, como esos estados que no son claramente republicanos o demócratas, pero hoy día, que obviamente faltan 5 semanas y esto podría cambiar, pero al día de hoy Biden tiene más estados neutros, digamos, ganados. Si la elección fuera mañana, debiera ganar, pero al final, o sea, cada día cuenta acá, ¿no? Y habrá que ver cómo se interpreta, por ejemplo, el debate, qué impacto tiene el debate de hoy, ¿no? Bueno, oye, pero tenemos elecciones en Perú también. Es verdad, y no solamente tenemos elecciones. Es verdad. Hoy día. Ya comienza. No, hoy día, 30 de septiembre. Que van a estar igual de interesantes y probablemente igual de picantes. Sí, esperemos que más decorosas, aunque no sé, ¿no? No, no lo creo, no lo creo. Hoy día es 30, es importante porque hoy día vence el plazo para que los candidatos y congresistas se inscriban en los partidos con los cuales van a postular, ¿no? Y bueno, eso ha dado lugar a este mercado de pases que hemos visto en la última semana. Sí, el juego de las sillas, ¿no? Ha sido una dinámica que yo no veía hace tiempo. Entiendo que siempre ha existido, pero ahora ha sido como muy evidente, ¿no? Inscripciones a último minuto, alianzas bastante incongruentes, inexplicables en algunos casos. El caso de Daniel Mora, él es congresista. Sí, exacto, Daniel Mora. Es creíble. O sea, un congresista que ha tenido aportes en su momento importante, fue promotor de la reforma universitaria y se termina escribiendo en el partido de Antauru Mala, en un PP. O sea, eso es inexplicable. Yo no lo entiendo. Se lo escribí en Twitter. Le puse un tuit, ¿no? Haciendo un llamado a atención porque a mí me parecía sorprendente que Daniel Mora, que había sido esta persona que había liderado la reforma universitaria, y la verdad es que se la bancó, se la jugó, termina matriculado en un PP, que es un partido donde uno de los actores principales es Virgilio Acuña, hermano de César Acuña. Virgilio es dueño de la Universidad de Lambayeque, que no se ha logrado licenciar. Y a través de la bancada de UPP, en la versión etnocacerista de UPP, porque sabemos que UPP tiene una historia democrática bastante distinta a la etnocacerista. Fundado por Pérez de Cuellar, ¿no? Por Pérez de Cuellar en el año 95 para postular contra Fujimori. Así es. Pero esa es la historia de los partidos en el Perú. Van por todos lados y rebotan por todos lados. Bueno, el asunto es que UPP lo que ha hecho desde el Congreso es bombardear la reforma universitaria, intentar tumbársela a Zunedo y hasta intentó eliminar la ley universitaria. Que es la ley hija de Mora, ¿no? O sea, es una incoherencia. Claro, él respondió el tuit diciendo que él iba a ir contra cualquier ataque a la reforma universitaria, que él le iba a seguir defendiendo y que no vendía sus principios. Pero... No puede postular en la misma lista que quien ataca esa reforma, ¿no? Hay una incoherencia muy grande, ¿no? Bastante grande. Ahora, otra candidatura o aspiración ante candidatura que ha generado especial interés es la de Hernando de Soto, ¿no? Que se ha inscrito, pues, en Avanza País, ¿no? Que es el partido del tren. Que además han remodelado, han visto que el tren lo han hecho más moderno en el logo ahora. Ya, los tiempos cambian, ¿no? Claro, probablemente quiera marcar alguna distancia con el Avanza País que postuló a Ulises de Antauru Mala. Y también al señor del fujimorismo que vendía fotocopadora Hamza. El doctor Gagó, de Hamza. Bueno, ahora ha pasado de Julio Gagó, Hernando de Soto y Carlos Añaños. Sí, sí. Bueno, dentro de todo está en el mundo del... El mundo empresarial. El mundo empresarial. Pero, ¿qué pueden tener ellos en común? O sea, ¿qué puede tener en común Hernando de Soto y Carlos Añaños con la gente de Avanza País? Así es, exactamente. No, y salvo creérselos elegidos para dirigir el destino del país. Bueno, eso es muy claro, sobre todo en el caso de Hernando de Soto, ¿no? Pero además es sintomático de la precariedad institucional en la que está nuestra política que Hernando de Soto, que es una persona que ha construido su reputación en base al discurso de la formalización, eche mano de la informalidad política para intentar llegar al poder. Es como si el hambre y la necesidad se hubiesen puesto de acuerdo, ¿no? Sí, sí, es paradójico. Y claro, se busca vender estas alianzas políticas como si fuesen unas alianzas de principios o programática, cuando en realidad son una suerte de pactos comerciales. Uno tiene el ticket para postular y los otros quieren postular y ahí el hambre y la necesidad se junta. Ahora, lo que yo digo es, finalmente hay gente que quiere participar en política porque cree que lo puede hacer bien y tiene esas opciones, ¿no? Entrar jugando con las reglas imperantes o no entrar, básicamente, ¿no? Entonces, en cierto modo, se puede entender esta posición porque la alternativa de, digamos, iniciar un movimiento de cero antes era imposible y ahora que fue más fácil, la pandemia lo volvió imposible, ¿no? Entonces, en este contexto... Pero era imposible. Julio Guzmán lo hizo. Era una labor absolutamente titánica. O sea, había que juntar tres millones de firmas. Era una barrera de la entrada altísima. Altísima. Y yo estoy de acuerdo que era una barrera muy alta. Pero eso no quiere decir, y aquí yo totalmente en desacuerdo con la idea pragmática de que uno tiene que postular a como es el lugar, que detrás de un emprendimiento político tiene que haber una construcción de bases y trabajo constante que permita conocer al candidato en el trabajo político y que no parezca una reacción para poder satisfacer vanidades personales que no responden a un trabajo colectivo. Que me parece, por ejemplo, es el caso de Hernando de Soto y veo a Sillonis también intentando entrar al partido TPP que postuló Julio Guzmán en el año 2016. Pero ahora he visto, y de hecho ayer se ha hecho público, que Pedro Cateriano se ha matriculado en el partido. Que llama la atención porque Pedro Cateriano se aprecia de institucionalista, ¿no? Y finalmente se termina matriculando. Que dicho sea de paso, se ha matriculado en Todos por el Perú, que es el mismo partido por el cual Sillonis aspira a postular. Yo no sé qué va a pasar ahí. Bueno, nada, lo que pasa es que TPP, que fue el partido que llevó Julio Guzmán, como te comentaba, tiene una disputa interna bien compleja. Y tiene, de hecho, en el año 2020, en las legislativas del año 2020 de enero, presentó dos listas al Congreso. Sí, claro, sí lo recuerdo. Es que está la facción de Aureo Segarra y la facción de Gonzalo Irre, ¿no? Sí, de Gonzalo Irre, exactamente. Claro. Entonces, bueno, al final, dentro de todo lo que mi perspectiva aquí es, es que la idea de partido y militancia están vaciándose de contenido. Muchos partidos se reducen a un membrete gestionado por un grupo de oportunistas y la militancia se ha convertido en un simple trámite administrativo. Y como te decía, hay una mercantilización de la política extrema, porque mucha gente que administra estas inscripciones vive de esa política. Y yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas, de que muchas de estas candidaturas compran ese ticket para poder postularlo. Y bueno... Entonces, al final lo que tienes es gente con dinero que, pues nada, que se aventura políticamente en emprendimientos individuales a ver qué sale, ¿no? Lo que yo no tengo claro es cómo hacer ese fortalecimiento partidario, ¿no? Porque finalmente uno dice, bueno, elevar el tiempo de militancia. Sí, pero por ejemplo, ¿no? Tienes el APRA y Acción Popular, ¿no? Que son dos partidos de traición. Y lo que ves en el APRA es que el partido de la Torre, el partido obrero, el partido antiimperialista, potencialmente tiene como un candidato a un gran empresario minero. A Roque Benavíez. Y en la Acción Popular, un partido supuestamente coherente, bajo la ideología de Belagunde, tienes facciones por todos lados, desde Johnny Lescano hasta Raúl Descanseco. Pero mira, yo te diría que dentro de todo, en AP, a pesar de su comportamiento bastante cuestionable, que bordea con actitudes golpistas en un contexto de pandemia, finalmente es este partido de centro que tiene de todo adentro, ¿no? La llamada Federación de Independientes. Es la Federación de Independientes, como la llama Vergara, ¿correcto? Entonces, tienes estos movimientos más, tipo un Raúl Descanseco, que podría ser una figura más pro-empresa, de derecha, ¿no es cierto? Pero luego tienes una figura tal vez más centristas, dentro de, como podría ser Barnechea, podríamos llamarlo así. Y a la izquierda tienes al actual gobernador de Cajamarca, gobernador de Cajamarca, ¿no es cierto? Y por no mencionar a Johnny Lescano. Bueno, ahí hay algo, ¿no es cierto? Pero ya, pero el caso del APRA, el APRA se define como partido de izquierda, ¿no? Y antiimperialistas. Pero ya desde el gobierno de Alan García, y de Alan García 2, y a la izquierda... Es un mamarracho ideológico, ¿no? Y claro, y eso se repite en otras agrupaciones políticas. ¿Cómo se puede superar eso? Yo veo dos maneras que creo es importante apostar. La primera, una que no se ha logrado en esta reforma política, que es eliminar el voto preferencial. El voto preferencial. Que es una lógica praticida, que incentiva la competencia dentro del mismo partido, impidiendo una campaña unitaria dentro de la agrupación política. Y claro, por supuesto, todos estos legisladores que son hijos del voto preferencial han aplazado el debate y no se ha logrado aprobar. Y lo segundo es el financiamiento de partidos políticos. Se ha aprobado una norma, vamos a ver cómo funciona, pero debería haber mucho más apuestas por el financiamiento público. Porque de esa manera todos compiten en mejores o en igualdad de condiciones. Eso es fundamental. Y no se mercantiliza tanto la política, ¿no? Claro, el voto preferencial se debe eliminar, pero debes tener en paralelo unas buenas elecciones internas. Unas buenas primarias abiertas y simultáneas, que es lo que proponía la Comisión de Reforma Electoral o Política. Qué bueno. La pandemia ha venido a fregarse por eso. Pero tiene que hacerse para el... No para el 2026, para el 22, que son las municipales. Oye, pero para cerrar, vale la pena comentar el papelón de este señor Fernando D'Alessio, que no sé si viste. Sí, lo vi. Que anunció que sería el candidato a la vicepresidencia. Y no es solo eso, dijo, y de llegar al gobierno seré PSM también. Y 24 horas después renuncia, dice que se ha distanciado por... Por diferencias irreconciliables. Sí, se ha distanciado por disparidad de caracteres. Pero oye, el señor D'Alessio... Se alquiló, se arrendó a PPK como ministro de Salud por un periodo cortísimo, creo que no fue ni seis meses, solamente para ser útil para el indulto de Alberto Fujimori. Y... Que fue lo que trajo abajo a PPK. Que fue lo que trajo abajo a PPK y que está llevando, ha encauzado a procesos judiciales, a ministros suyos, a él mismo y al equipo, bueno, a los legisladores que eran parte de los Avengers de Kenji Fujimori. Entonces, lo que estamos viendo en estos días en general, o sea, una muestra es lo que comentas de D'Alessio, es este juego de las sillas que creo que debería darnos a pensar sobre lo que está pasando en la política peruana y cómo este ruleteo de candidaturas e inscripciones apresuradas, en realidad lo que está generando es el preámbulo de lo que serán bancadas gelatinosas, bancadas incoherentes y partidos políticos que luego no se sostienen. Eso es lo que estamos viendo, porque finalmente lo que tenemos aquí son candidaturas construidas sin identidad, construidas sobre criterios transaccionales y por lo tanto intercambiables. Bueno, vamos a ver, todavía no sabemos la totalidad de inscripciones que se han dado en estos días, pero vamos a conocerlas en los próximos días. Sí. Y esperemos, pues... ¿Cómo son los plazos? Que nuestra campaña... O sea, al final de octubre tienen que cerrarse las alianzas electorales, ¿correcto? Sí, y el 22 de diciembre tienen que estar escritas las planchas. Las planchas presidenciales y todas las candidaturas. Y las del Parlamento Andino, que nadie sabe bien qué cosa hace. Que nadie sabe quién es. Pero ganan muy bien. Y es una buena chamba para... como para retirarse, dicen algunos políticos, ¿no? De hecho, el tío Rafael Rey ha estado ahí en dos periodos, nada menos. Debe ser de las personas que más cargos públicos y más ha vivido el Estado en las últimas décadas. Yo no sé, a mí siempre me llama la atención cuando dicen que los que vienen del Estado son los que están más a la izquierda, cuando en realidad uno ve quiénes han vivido el Estado en las últimas tres décadas y uno verá que están más cerca al fujimorismo o la derecha peruana. Y las dietas de Hectorio y el BSR son las mejores del Estado, además, ¿ah? Sí, bueno. Bueno, bueno. Gracias. En fin, te dejo gusto. Hablamos. Adiós. Cuídate. Comenzamos. Chao, chao. Chao, chao. Aló, hermano. Con Augusto y Joaquín Rey. Un podcast de RPP. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, sección podcast.